En relación al tema del encargado del despacho de la Fiscalía, del evento del señor Javier Corral, pues evidentemente hablando, a mi manera de ver, cometió varios delitos. Están previstos delitos de abuso de autoridad, está previsto el delito de coalición de servidores públicos, está previsto el delito de administración de justicia. Pero muy particularmente hay un delito previsto en el Código Penal Federal, habría que adecuarlo al Código Penal de la Ciudad de México. El artículo 150 dice, se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido. Párrafo segundo, si quien propicie la evasión fuere servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo. Entonces, pues está muy claro que el señor favoreció la evasión de una persona que en cumplimiento a una orden de aprehensión legalmente expedida por el poder judicial de un estado de la república y con el sello de la colaboración existente entre las fiscalías, la realidad es que sorprende en cuanto al form, en cuanto a la forma y en cuanto al fondo. En cuanto a la forma, pues he estado viendo en las redes sociales de que todo mundo le está pidiendo el teléfono personal del fiscal o del encargado del despacho, el pariente del señor Batres, porque pues a cualquiera persona le gustaría tener como defensor particular al propio encargado del despacho. Entonces, pues esto ha sido una sátira constante en todas las redes sociales. Eso es en cuanto a la forma. En cuanto al fondo, pues evidentemente hablando, se ha cometido, a mi manera de ver, varios delitos. Pero también hay que considerar y volver a traer a la mente que el encargado del despacho, el fiscal, para ser fiscal se requiere tener título profesional y el señor cursó la carrera de derecho en una semana. Pero el otro requisito para ser fiscal de la Ciudad de México es tener acreditada una experiencia profesional por más de cinco años. Entonces, no reúne ni el primero ni el segundo, porque es evidente que nadie puede cursar la carrera de derecho, que de por sí es una carrera complicada y generalmente son cinco años de cursar esta carrera para que alguien pueda legalmente obtener, pues una cédula profesional y poder ejercer el ejercicio de abogado o licenciado en derecho y así cumplir con el artículo cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, esto yo creo que no amerita mayor comentario. Es simple y sencillamente hablando, otro de los tantos atropellos que suceden con la Cuarta Transformación, donde evidentemente hablando, tienen un desprecio absoluto en cuanto a lo que significa el respeto a la ley y el respeto al Estado de Derecho. Y continuando con este tema, si me permites, le acabo de mandar a Pastor por Whatsapp algo que me gustaría que pusiéramos en pantalla, que me lo acaban de mandar algunos miembros, amigos del Poder Judicial de la Federación para entrar a un tema de muchísima gravedad. A ver, oye, en lo que lo pone Pastor, este... Bueno, te lo voy a comentar. Resulta ser que el Poder Judicial acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha requerido formalmente a las autoridades mexicanas ha requerido formalmente a las autoridades mexicanas para que, por favor, contesten ciertas preguntas sobre el Plan C y sobre todo, y muy particularmente, sobre la reforma al Poder Judicial. Entonces, ahí está muy claro lo que está sucediendo. Y esto sucedió el día de hoy. Me acaban de informar de esto hace aproximadamente 20 minutos y considero que es algo muy importante. Evidentemente hablando, se están vulnerando con esta reforma judicial la Convención Interamericana de Derechos Humanos y también el Pacto Internacional de Derechos Políticos, Civiles y Económicos. Bueno, punto y seguido. Porque, Rubén, el hecho de pretender aniquilar en la forma como está previsto al Poder Judicial de la Federación verdaderamente es algo que reviste una gravedad inusitada. Nunca antes se había visto ni siquiera algo parecido en toda la historia de la humanidad desde que Montesquieu nos habló más o menos en el año 1789, principios de 1800, sobre la división de los poderes. Y esta división de los poderes prácticamente es aceptada en todas las constituciones políticas de los casi 200 países que conforman la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, para el ejercicio del poder federal, el artículo 49 de la Constitución dice que se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. Y que por ningún motivo, ni bajo ningún pretexto, dos o más de estos poderes deben de estar en la mano de una sola persona. Y esto, evidentemente hablando, es la intención ilegal, ilegítima, por parte del presidente de la República y de su grupo de morenistas, de quererse apoderar, no únicamente ejerciendo las funciones y las facultades que les corresponden a ellos dentro de la facultad ejecutiva, sino también a través de un agandalle legislativo y de una interpretación totalmente oblicua y oscura donde pretenden tener una sobrerepresentación. Esto es decir, ellos obtuvieron y ahorita voy a explicar el por qué, ellos obtuvieron 54 diputados y quieren llevarlo hasta 73 diputados con el consecuente destino de querer cambiar los términos de la Constitución según lo establecido por el artículo 135, lo cual es de una gravedad inusitada. Es un golpe de Estado al poder legislativo en grado de tentativa y nosotros por eso hemos denunciado estos hechos y hemos denunciado a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No contentos con esta situación, pretenden aniquilar en esta reforma al Poder Judicial. Es absoluta y llanamente absurdo lo que están tratando de hacer. Y varios funcionarios del gobierno morenista están diciendo que a ellos no les importan los organismos internacionales. Esto es nuevamente un ataque a la Constitución política porque el artículo 133 de la Constitución claramente dice que la Constitución y los tratados celebrados por el presidente de la República con aprobación del Senado formarán parte de la ley suprema de toda la Unión. Es decir, es legislación mexicana para todos los efectos legales. Entonces, a estos señores se les hace fácil desconocer, violar, agredir al Estado de Derecho. Y por eso el Poder Judicial en manos de la ministra Norma Piña está dando una batalla heroica. Y yo creo que todos los mexicanos debemos de estar al lado de esta señora porque esto no significa que deba de existir reformas a los poderes. Inclusive en este caso el Poder Judicial. Es obvio que se necesitan determinadas reformas. Pero ejercer una facultad administrativa no significa que esa facultad pueda ejercerse arbitrariamente. Esto significa que todo debe de tener una motivación, un razonamiento. Y el hecho de querer acabar en los términos propuestos con el Poder Judicial es un sinsentido. El hecho de querer decir no, pues vamos a quitar años de trabajo y de estudio de la inmensa mayoría del Poder Judicial de la Federación y vamos a poner a personas que no tienen absolutamente ningún conocimiento. Simplemente tienen la conciencia popular. Pues esto es un absurdo. Ellos no lo manejan así. No lo manejan así. Aquí Oli Valdés dice ¿cuánto le pagan a este tipo por defenderlos? O sea que ¿cuánto te pagan por defender al Poder Judicial? Soy un ciudadano mexicano. No me pagan absolutamente nada. Simplemente estoy preocupado por mi país y porque se respete el Estado de Derecho. Soy abogado, egresado de la libre de Derecho. He denunciado los hechos. Si yo falto en mi apreciación jurídica pues que se me finque responsabilidad penal. Así lo digo en el punto 2 petitorio de las denuncias respectivas. Entonces este esto que dice no sé porque no alcanzo a ver Y la rechechín dice jueces corruptos tienen que tener un freno. Yo estoy de acuerdo. Ya. Bueno, ¿y quién está? Pero no nomás sino diputados y todos los corruptos deben tener un freno. Periodistas. La mayor corrupción se encuentra dentro del Poder Ejecutivo y ya hemos dado algunas entrevistas en el sentido de realmente cuáles son todos los artículos que se han violado. Entonces yo creo que es de alguna manera inmendecida la crítica que se me hace. Soy un ciudadano preocupado como muchos por la situación que estamos pasando. Yo veo venir cosas muy graves en relación a que cuando el presidente de la Cámara Baja anunció la reforma judicial pues nada más habrá que recordarle que hubo una caída en la bolsa y un deterioro en cuanto a la evaluación de la paridad precio dólar. Entonces nadie quiere el mal para su país y yo creo que si tratan de imponer esta insana e infundada reforma judicial nos va a acarrear muchísimos problemas independientemente de que van a salir las inversiones volando. Norma Piña es una criminal Romy Hernández. Qué curioso pues yo le diría exactamente lo contrario. La señora Norma Piña no está ahí para para congraciarse con todo el mundo. La señora Norma Piña en base me parece al artículo noventa y cuatro de la Constitución prometió y esa es su función respetar y guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos cosa que también prometió el presidente de la República y evidentemente no ha cumplido. Entonces las cosas como son yo no conozco ni tengo relación alguna con la señora Norma Piña y nadie me paga simple y sencillamente vuelvo a repetir soy un ciudadano preocupado por mi país pero aún más mi querido Rubén resulta ser que hay un grupo de ciudadanos que conozco que me acaban de informar ahorita que ya tienen el 100% de todas las las votaciones presidenciales están llevando a cabo en forma exhaustiva y con la ayuda pro bono es decir gratuita de más de 100 técnicos en computación donde están tratando de demostrar que hubo evidentemente un fraude electoral y una elección de Estado por muchos motivos elección de Estado porque intervino el presidente de la República con seis años o que estas señoritas me digan que estoy mintiendo porque hubo una participación de la señora Sheinbaum tres años antes que me digan en qué manera estoy mintiendo porque hubo la intervención del crimen organizado las elecciones más violantes que ha tenido nuestro país que hubo recursos públicos de origen ilícito no acreditado que me digan en qué manera estoy mintiendo que me digan que hubo la presencia de un árbitro totalmente decantado para una de las partes en la contienda electoral que me digan de qué manera estoy mintiendo entonces estos señores que están en el partido y son seguidores del equipo de Morena pues realmente hablando lo que les preocupa es que uno siempre demuestra con datos y pruebas lo que uno está diciendo a mí encantado de la vida y te lo he dicho muchas veces pues por qué no se presenta alguien de Morena en tu programa y me gustaría tener un debate totalmente respetuoso con él está totalmente abierto alguien una vez me lo solicitó no era de las personas de la de Morena como tal o al menos no entonces le digo cómo no con mucho gusto mándeme un correo electrónico le di mi correo electrónico para que debata contigo mil a uno mil a uno Rubén a que nunca se van a presentar mil a uno es una propuesta que te hago ahorita ¿por qué? pues porque no tienen absolutamente datos fundatorios pero el tribunal electoral justamente hoy le entregó ya los medios de comunicación día histórico a ver y que no fueron causas suficientes como para cuestionar la elección a ver una cosa es una situación legal y otra muy diferente es una situación legítima con esto me propongo decirte lo siguiente hay una señora que se llama Yanín Otalora esta señora dio un discurso de aproximadamente 12 minutos ella dice que no hay ni duda que el presidente de la república violó los principios fundamentales de una contienda electoral es decir violó violó más que Fox lo he dicho abiertamente aquí o sea se metió más en el proceso electoral que fue parcial e inequitativo y también hace mención a otra serie de consideraciones y dijo que es muy triste palabras menos palabras más que la política imperó sobre el derecho nada más imagínate un miembro del tribunal electoral del poder judicial federal que en el momento de dictar sentencia dice señores se privilegió la política sobre el derecho entonces el mensaje que manda es un tema en donde se le dice a las personas en México señores en México está permitido violar la ley sin ninguna consecuencia eso es la esencia de lo que está diciendo entonces Rubén el mensaje pues para los delincuentes para los infractores de ley para los que agreden el estado de derecho es decir señores puente de oro ahí tienen ustedes el camino de la impunidad y esto no puede acarrear nada bueno dentro de un contexto nacional eso es básicamente algunas cosas que sucedieron el día de hoy y que independientemente comentario extrayure más allá del derecho cómo es posible que ellos estén diciendo y estén festejando que la señora Sheinbaum cuando no creo que haya habido más de 200 personas en el tribunal electoral festejando la sentencia que se publicó en el momento oportuno entonces evidentemente hablando es una situación nosotros lo que estamos proponiendo desde siempre es quien haya ganado a mí no me importa si ganó la señora Sheinbaum o la otra señora no me importa lo único que nos importa a la ciudadanía es que se respete la voluntad popular pero dentro de una equidad dentro del paquete electoral respectivo yo estoy convencido que ganó Claudia Sheinbaum sin duda Xochitl Gávez no veía yo por dónde pero también no soy ciego y me doy cuenta perfectamente de que hubo la participación todo lo que estás diciendo pero el tribunal dijo no pasa nada y es lo que la interpretación esa que tú le das o sea en México se puede tanto te acuerdas cuando dijo ya cállate chachalaca y yo apoyé se cállate chachalaca yo lo apoyé se tenía que callar Vicente Fox ah no se metió pues el presidente ya tenía que callarse el presidente Fox también un tipo impresentable bueno desde ese punto de vista este oye no desde muchos bueno desde muchos oye no sí sí desde muchos estamos sufriendo parte de la política exterior que implementó el señor cuando le dijo al señor Fidel Castro come si te vas pues evidentemente hablando no respeta los principios de política fundamental exterior mexicano la doctrina estrada es decir no injerencia en los asuntos internos de un país y la relación la solución pacífica de los conflictos esos son los dos factores fundamentales oye anuncian un paro nacional el poder judicial esa es otra cosa que te quería comentar si quieres terminar con ello porque si lo lo he estado ya escuchando tú me lo dijiste hace mucho tiempo y de repente dije ya lo están anunciando bueno yo te lo dije yo creo que hace aproximadamente un mes ahora ya lo anunciaron y tengo entendido que principian el paro nacional este el día lunes 19 y esto es algo de absolutísima gravedad nunca había sucedido en la historia del país Rubén el hecho de que el poder judicial se vaya a un paro advirtiendo que todas esas conferencias congresos que dieron en cuanto a la posibilidad de debatir con otros actores políticos sobre la el camino a esta reforma judicial ellos mismos dicen que les tomaron el pelo fueron engañados entonces pues esto es sumamente grave porque significa que uno de los tres poderes engañó al otro poder con todo lo que ello implica entonces este pues efectivamente van a ir a paro nacional yo creo que va a ser una cuestión que puede generar cosas muy graves para nuestro país si consideramos la determinación del comisionado de las Naciones Unidas si consideramos la relación y lo que decretó la relatora de las Naciones Unidas la semana pasada si consideramos esta situación si consideramos la situación de la esta sentencia ilegítima que no ilegal son dos cosas totalmente diferentes ya dictar una sentencia es cosa juzgada la debemos de aceptar aunque evidentemente yo creo que habrá algunas personas que puedan acudir a los tribunales internacionales porque básicamente hablando hubo una violación a un derecho y a una garantía constitucional como es el derecho de votar y ser votado muy bien Guillermo te agradezco muchísimo tu participación esta esta noche de jueves aquí en contacto